Agradeciendo a Dios por este año de victoria, la Iglesia MEM te invita a esta gran fiesta espiritual cerrando el año con la presencia desde Buenos Aires, Argentina, del pastor Alfredo Narváez. ¿Qué vas a hacer, hijo de Dios? Los hijos de Dios no sufren, los hijos de Dios no tienen que tener problemas, los hijos de Dios no tienen que tener necesidades, di que estas piedras se conviertan en pan, vete de mí, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Acompañado de varios cantantes nacionales e internacionales, serán los días 16, 17 y 18 de diciembre a partir de las 19.30 horas en el Templo Central de la Iglesia MEM con el siguiente cronograma de actividades. Viernes 16, apertura del culto, canto de himnos y ministración de la Palabra de Dios. Sábado 17, presentación de las visitas de diferentes puntos del país, alabanza y ministración de la Palabra de Dios y sobre todo la Gran Santa Cena regional. Domingo 18, Congreso de Misiones, presentación de nuevos misioneros y despedida de misioneros para el campo desde las 19.30 horas. No lo olvides, 16, 17 y 18 de diciembre nos encontramos todos en la Iglesia MEM, creciendo en el poder de la Palabra.